Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando la vuelta en un maquinón, cristal G5 en un capsulón Y desde que salí, te quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando la vuelta en un maquinón, cristal G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando la vuelta en un maquinón, cristal G5 en un capsulón Y la huevo este G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' escaparlo, tú dime cómo Dime si somos o no somos, ninguno perdona Este booty se va trending y asesina le promo Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquitas rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquitas rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristal G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristal G5 en un capsulón Me aburrí de la jeepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, cuesta pa'l problemón Mis diablos andan todas de misión Ando en un Lamborghini que en la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compáreme con la que sea, yo la parto Mi hijo va a ser millonario desde el parto De mi baby ninguna le baja La Jordan me va de caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde las 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde las 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Ahora no hay break, papi La verdad no hay break, papi La verdad no hay break, papi No hay break, papi No hay break La verdad no hay musculpa Lo que no hay que hacer Gracias por ver el video.